El martes 19 de abril fue juramentado por el Consejo Municipal representante de las Asociaciones de Desarrollo ante la Junta Vial Cantonal. Se trata de Francisco Vargas, presidente de la Asociación de Desarrollo de San Cristóbal de Barú, quien fue electo durante la Asamblea de la Unión Cantonal. El dirigente afirma que llega a apoyar a las diferentes agrupaciones. Gracias a Dios fue un apoyo de todas las Asociaciones de Desarrollo, me hicieron llegar ahí y la idea es tratar de ver qué puedo colaborar con la Junta Vial o con todas las Asociaciones de Desarrollo, más que todo. ¿Qué lo considera usted que es lo más importante en este caso, en su aporte? Bueno, mi aporte puede ser tal vez en tratar de llevar las Asociaciones y no ponerle trabas a muchos proyectos que se vienen dando en el cantón. Vargas indicó que no piensa poner ninguna traba, pues afirma que ya se guardaron las banderas de los partidos políticos y es importante trabajar por el cantón. Yo mismo lo he vivido en nuestras comunidades, pero yo pienso que es nada más tal vez llegar y entender y hablar y no poner trabas como es que se ha venido haciendo muchas veces en esta Junta Vial. Precisó además que ya se reunió con el alcalde electo Jeffrey Montoya y su equipo de trabajo. Hemos tenido por muchos años amistades que somos y por eso creo que tal vez vayamos a trabajar un poquito bien. ¿Tenido acercamientos con don Jeffrey o con su equipo? Sí, sí, bastante. Ya hemos estado ya hablando y tratando de reunirlos, que todavía no los hemos reunido, pero sí hemos hablado ya bastante del tema. ¿Pioridades? Hay que verlas, hay que verlas las prioridades, porque en este momento, la verdad que no tengo ideas, pero vamos a ver las prioridades del cantón. La Junta Vial Cantonal es la encargada de destinar los recursos de la Ley 81.14, que van destinados al mejoramiento de los caminos. La Junta Vial Cantonal es la encargada de destino. La Junta Vial Cantonal es la encargada de destino. La Junta Vial Cantonal es la encargada de destino. La Junta Vial Cantonal es la encargada de destino. Gracias.